Con la exposición de los nacimientos más bellos y curiosos, el Vaticano ha sorprendido y emocionado en estas fiestas decembrinas a turistas y visitantes de todo el mundo. Se trata de la Muestra Internacional 100 Pesebres en el Vaticano, de antigua tradición en Roma y que por primera vez ha sido montada en la Santa Sede gracias al patrocinio del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Entre las estatuillas en exposición de diversos tamaños, formas y materiales, destaca un buen número procedente de países de América Latina, Panamá, Guatemala, Honduras, Colombia, Chile, Argentina y México. La Muestra 100 Pesebres en el Vaticano permanecerá abierta hasta el próximo 13 de enero. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.